Hola, dame algo fuerte, consola, mientras amamos de moda, dime tu lejos de ser. Era raro verla de Jalí, corriendo tras de mi, que yo dejándome a casa sin duda, era feliz. Feliz, que la noche dura, como mal, el trigo de cura, sin duda, que la luz nació. Amiga, mientras quede una esperanza, tú tienes que luchar por ese amor, si eres el hombre de tu vida. Preguntas en ella, que todos te olviden, ojalá que te cierren las puertas del cielo y que todos te olviden. Que se llene tu ánimo de penas y entre más te duelen y más te lastiguen. Tendrás a pedirme a tu alrededor y no dudo, que bendigarás por un beso en mis labios, tu pierdo para que la toquen mis manos. Sé que voy a gozar cuando vengas llorando, me voy a burlarte y te averte arrastrando. Cada vez me dirás que habré conocido, porque me declaro tu peor enemigo. Lástima que las cosas así siempre caen mal. Lástima que las cosas así siempre caen mal. Lástima que las cosas así siempre caen mal.